Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo HTE, un nuevo análisis de personajes de este maravilloso juego Y aunque me lo hubiese tapado el demonio, aquí lo tenéis, al dios de este juego Y quien diga lo contrario, se equivoca gente Tenemos aquí a Hawk, un personaje totalmente gratuito Que absolutamente todos los vamos a poder conseguir 6 de 6 totalmente free to play Cosa que me alegra, porque yo me pensaba que iban a meter un Hawk Pass Y que en ese Hawk Pass se iba a conseguir al menos uno de los dupes de este personaje No hay ningún tipo de problema, porque lo podemos conseguir 6 de 6 simplemente jugando al evento Tres copias con los cangrejos, una copia que fue del login Otra copia que es del evento, si no recuerdo mal, de uno de los eventos, no me acuerdo de qué Y otra por completar todas las misiones del evento Se me olvida una, hay una que se me olvida, pero vamos Que podemos conseguir a este personaje 6 de 6 Y mi recomendación es que lo subáis, ¿por qué? Porque es el dios de este juego, al menos actualmente Ya veremos cuando pase el evento Porque hay que hablar ciertas cosas de este personaje Que hacen que no sea tan interesante a futuro Pero de igual manera, a día de hoy Ya os lo adelanto yo, es uno de los mejores personajes de este juego Además, esto es algo que no os puedo mostrar Los niveles de Awakened de este personaje Solo os van a pedir un material de cada Un maravilloso detalle Oye, pobre del señor o señora Que haya venido a este Hawk y le haya dado la chapita Esta que le da el Awakened al tope a un personaje sin mirarlo Porque es que, literal, solo simplemente gasta Un item de Awakened de cada uno de los slots, ¿no? Pues básicamente si te piden, pues, tres cuernos, dos escudos y tal En cualquier otro personaje, ¿no? Pues en este personaje solo te piden uno de cada Lo cual es un detallazo, la verdad Ojalá todos los personajes así En fin, no todo es bueno sobre este personaje Vale, gente, sí, es free to play Es bastante bueno Te lo regalan, tal Su despertar se hace con el pito O sea, se hace muy, pero muy fácil Es del atributo EPS Es del atributo vida o verde Pero la raza Totalmente desaprovechada Tío, ponle un icónito de un cerdo Y que sea el único cerdo como tal Raza de los cerdos del juego Me ha decepcionado mucho que sea de la raza desconocida Sinceramente Bastante enfadado con Gran Cross Un gesto bastante feo por su parte Pero bueno, es lo que hay Tampoco podemos pedirle más cosas a este juego No puede ser perfecto En fin, vamos a pasar directamente con sus habilidades Porque están bastante decentes Sí que es cierto que Por lo menos a mí Las habilidades de este personaje Me molestan Me molestan porque Una de ellas hace una cosa muy característica De algunos personajes Y normalmente suele ¿Cómo decirlo? Suele condicionar el equipamiento que le vamos a poner Pero en este personaje yo no tengo tan claro Que le fuésemos a poner esa subestad En fin Vamos directamente al lío Y lo veréis enseguida Cuerpo arrollador Habilidad principal En bronce Inflige un daño de perforación Perdón Equivalente A un 160% de ataque sobre un enemigo Aquí tenemos esta subestad De lo que se estaba mencionando Y es que la perforación Pues bueno, ya sabéis que En los personajes que se benefician de ella Por norma general La intentamos potenciar un poco Con el equipamiento Yo no sé si a este personaje Le pondría perforación Más que nada Porque yo sobre todo La perforación La suelo disfrutar más En personajes que pegan en área Porque básicamente Bajan a los rivales De una forma Muy pero que muy cómoda Mientras que pegar en unitarget Pues normalmente Tengo la sensación De que no se aprovecha tanto Obviamente se aprovecha Pero simplemente mi sensación Y es mi opinión Luego ya cada uno Pues bueno Como siempre puede preferir una cosa Puede preferir otra Recordad que el daño de perforación Hace que aumentemos en x3 Nuestra perforación A la hora de utilizar Estas habilidades Entonces está muy bien En el caso de que golpeemos Con plata Sería un 240 Y en el caso De que golpeemos En oro Sería un 400% Nuestro ataque Y es que pega Muy pero que muy fuerte Por eso a mi me gustaría Más potenciar al ataque Simplemente bruto Y aunque no le pongamos Algo de perforación Yo creo que va a pegar Suficientemente fuerte Y no simplemente por esto Sino por la habilidad secundaria Y obviamente la ultimate Que luego veremos Que obviamente Pues es una bomba ¿No? Es simplemente atacar Lo máximo posible Y hacer muchísimo daño Pata trasera Inflige un daño equivalente Al 200% Del ataque Sobre un enemigo Y provoca una explosión Tras dos turnos Ya sabéis que el daño De explosión Es básicamente Todo el daño Que le hagamos En lo que le dure El debufo Lo recibirá Después de esos turnos Normalmente La explosión Creemos Normalmente Queremos que la explosión Acabe lo antes posible Por yo que sé Que el rival No se pueda hacer un cleanse O básicamente Meterle el daño Lo antes posible Porque llegará Una situación En la que le meteremos Tanto daño Que igual lo matamos Y la explosión Ni siquiera Ha hecho su efecto Pero bueno En este caso La explosión Duraría dos turnos Después de esos dos turnos Todo el daño hecho Mientras tuviese el debufo Lo recibirá De un solo golpe Pero en el caso Que la diremos en plata Sería un 240% Del ataque Sobre un enemigo Y provocaría una explosión Pero tras un turno O sea que está Bastante bien Ya sabéis que bueno En ciertos modos Te vendrá mejor así En ciertos modos Te vendrá mejor de esta manera Lo podéis aprovechar Como vosotros queráis Porque ya que en plata Sea de un solo turno La verdad es que se agradece Y por último en oro Ya no solo Mantendríamos esa explosión Después de un turno Sino que Pegaría un capón De 400% Del ataque Sobre un enemigo Está muy pero que muy bien Así que sin más Lo dejamos por aquí Y nos pasamos con la ultimate Que obviamente se ve Muy beneficiada Del ataque Inflige un daño equivalente Al 672% Del ataque En rango 3 En rango 1 Es 560 Pero bueno Todos lo vais a tener Absolutamente todos Lo vais a tener Al nivel máximo A nivel 6 de 6 Que no sé cuál es El valor exacto Que te da Pero bueno Cada upgrade aumenta Un 56% El daño Del ultimate Y aparte Reduciría las estadísticas DPS del rival En un 40% Durante dos turnos Esto es muy bueno Básicamente es que Lo deja a la mitad De la vida Casi a la mitad De la vida Va a ser Un completo paseo Después de aplicar Este efecto De estado alterado Así que sin más Un ultimate muy potente Que obviamente os recomiendo Subir lo máximo posible Teniendo en cuenta Que os los van a regalar Pero yo prefiero Yo prefiero las monedas Platino Cállate Y sube el personaje Que es una unidad De aniversario Bueno de aniversario No Técnicamente debería haberlo sido Pero no lo es Es una unidad de celebración Yo simplemente os recomiendo Que lo subáis Que bueno Que merece la pena Y por último Aquí tendremos Lo que convierte a este personaje En lo más roto O una de las cosas más rotas Del juego actualmente Y es que hasta el día 29 De diciembre De 2020 Este personaje Va a tener Con su pasiva Un aumento De un 50% De todas Las estadísticas Del héroe Una locura O sea Tenemos Una auténtica Bomba De aquí Al día 29 De diciembre Así que Mi más sincera recomendación Este hazlo Usadlo incluso En cosas como el Guild Boss Que yo creo que puede ser Realmente interesante Y bueno En PvP no funciona Cosa que me pone Bastante tenso Pero Lo que espero Que no funcione en PvP Sea que te aumenta Un 50% De las estadísticas Espero Que sí que te aumente Un 15 Que es como pasará A ser esta pasiva Una vez Pasemos de ese día Que os mencionaba Ese día 29 De diciembre No lo sé La verdad Imagino que sí Que en PvP Sí que funcionará A ese 15% Pero es algo Que desconozco Totalmente Y tampoco me voy a poner A probarlo Porque bueno A día de hoy El PvP es Jugable O sea Si juegas otra cosa Fuera del meta Te comes una polla Enorme Y es lo que hay Que por cierto Estoy ganando bastante En el PvP Las pocas partidas Que juego Las estoy ganando Y es que El idiosa No tiene ningún tipo De sentido No creo que os traiga PvP competitivo Sabéis que no me gusta Pero algún team De estos random Algún team De estos chorra Sí que es bastante probable Que os la acabe trayendo De hecho Tengo bastantes ideas Así que Lo iremos viendo En fin Hasta aquí Lo que es la explicación Del personaje Vamos a ver Como siempre Sus skins Estas serían las skins Muchas de ellas Nos las regalan O las podemos farmear Que sería por ejemplo Esta de por aquí Que le da una No lo sé O sea Le da una No sé ¿Qué es esto? Un cubre lomos Supongo que Lo podemos llevar Cubre lomos Esta sería su skin UR Y esta sería Su skin SSR Ahí con el monederito Que a mí Personalmente me hace Bastante gracia En el arma Tenemos el pendiente ¿Hawk pegado en el pendiente? Digamos que sí Y ya está Tampoco vamos a darle Muchísimas explicaciones Esta sería La skin farmeable Y esta de por aquí La podemos conseguir también En el bingo De la retirada numérica Que ya sabéis Que se puede también Farmear De una Creo que de hecho El último dupe Se conseguía ahí No me acuerdo En fin En el bingo Luego tendríamos por aquí Las skins de la cabeza Una sin nada Que es la que llevo puesta yo Una con un gorrito Una con un casco Que la verdad Que no sé Muy grande La verdad Y por último También del bingo Una coronita Que esta sí que está Bastante graciosa Por último Vamos a ver Vamos a ver Lo que son las habilidades Del personaje Vamos a verlas Porque no las he visto No las he visto Ni siquiera he visto El ultimate Imagino que pegará Un guarrazo Que flipas Le dará Con el morro No Supongo que algo Será por el estilo Vamos a verlas Primero un bronce Siempre Un guarrazo Capón ¿No? A ver Llevo robo de vida En sub stats Pero ¿Por qué me estoy conando tanto? Ah claro Claro Porque la pasiva Está haciendo efecto Porque la pasiva Está haciendo efecto Mirad el guarrazo Mirad el guarrazo Poca broma Gente Poca broma Gente Creo que la explosión Nunca Nunca Surte efecto En este modo En el modo práctica En fin Que locura de bicho Que locura de bicho Porque es que claro Tiene un 50% de todo Extra Ahí no ha saltado el crítico Pero ya habéis visto Que ha saltado bastante Vamos a ver la ultimate ¿Vale? No la he visto Vamos allá 3 de 6 a 1 Dios Ahí está Muy gracioso Joke es uno de los personajes Que más me gustan De Gran Cross Obviamente normal Y ahí ves ese debufo Que bajaría Un 40% Las estadísticas de vida De los enemigos Durante dos turnos De verdad Una auténtica Barbaridad De personaje Y quien no le dé los dupes Es un completo Terrorista Así que nada Por último Ataque defensa Ya está No hace vida defensa Ataque defensa Ya está Este personaje Lo que busca Es pegar unos guarrazos Acojonantes Máximo ataque En subestats Si es posible Gente Yo creo que La perforación No se la pondría Alguno quizá Puede aprovecharlo Para poder subírsela Es que yo no lo pondría Ni de coña No sé cuánto tiene Perforación de base 30 Es que no No le pondría eso No sé si La pasiva se calcula Una vez entrada A la batalla Imagino que sí Pero bueno Finalmente aquí tendríamos En subestats De defensa La máxima defensa posible Como siempre A no ser que busquemos Algo en particular Y por último En subestats de vida La máxima vida posible Y ya está No os compliquéis Pero roba de vida A mí el roba de vida Me gustan personajes Con daño en área Este no lo tiene Así que yo No se la pondría Pero bueno Nada gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Ya sabéis que podéis Apoyarlo con un pedazo de like Suscribiéndose al canal Para más contenido diario De Seven Deadly Six Grand Cross Y compartiendo el vídeo Con vuestros amigos Así que nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!